Yo de tu amor no he encontrado y siempre he buscado un poquito de amor Sueños que tengo de niño porque no he sabido lo que es el amor Hoy que mi pena es tan grande espero que allá donde andes mi Dios se apiade de mi Porque me duele en el alma saber que es ingrata no quiere saber más de mi Y si llorar es mi destino perdóname Dios mío prefiero morir Aunque de nada me ha servido haberla querido no me quiere ni ver Pienso quitarme la vida pero que ganaría si ya no te vuelvo a ver Hoy que mi pena es tan grande espero que allá donde andes mi Dios se apiade de mi Porque me duele en el alma saber que es ingrata no quiere saber más de mi Y si llorar es mi destino perdóname Dios mío prefiero morir ¡Suscríbete al canal! Gracias.